Alejandro Castillo Velázquez, tengo la edad de 34 años. Tengo un niño y dos niñas. ¿Desde cuándo te dedicas a lo que es el borro polquilomado? Más o menos tendré como unos 25 años más o menos. ¿De quién aprendiste la técnica? Mi padre fue el que me enseñó este trabajo. ¿Su nombre? Agustín Castillo Horta. En particular, ¿qué opinas de tu oficio? ¿Te gusta hacerlo? ¿Lo haces por amor al arte? ¿O solo lo haces para trabajar y sobrevivir? Pues ambas cosas. Me gusta este trabajo. Lo hago con gusto. Y también porque con eso puedo sostener a mi familia. Entonces serían ambas cosas por lo cual lo hago. ¿Si te da para sobrevivir bien? Pues no muy bien. Pero en eso también me entraría lo de lo que lo hago por gusto. Porque tal vez buscaría yo otro ejemplo en el cual tal vez sí se me dé más. Pero no es lo que me gusta. A mí me gusta este trabajo. ¿Qué sensación o sentimientos te provoca elaborar tu trabajo, tu artesanía? ¿Cómo llamas? Pues una sensación muy bonita porque todo lo que hace uno lo hace con mucho amor. Y siento que es cuando las cosas salen bien. Y tu satisfacción es que cuando el cliente viene y te felicite por el trabajo que has hecho o por la obra que has hecho. ¿Sabe la diferencia de lo que es el arte popular y la artesanía? Pues no sé la diferencia, pero... ¿Cómo lo consideras? Yo lo veo como artesanía, pero los clientes que tenemos, ellos como que saben más de diferenciar este tipo de cosas, que ellos lo toman como un arte, a lo cual también me llena de orgullo al saber que el cliente lo toma como un arte más que artesanía. ¿En qué lugares de México y en qué otros países venden tu trabajo, tu artesanía? Aquí en México se venden, bueno, los clientes que yo tengo es en Ensenada, en Cancún, en el Estado de México, Guadalajara, y ya en el extranjero tenemos de Alemania, de Australia, España, Estados Unidos, pues son los que más vienen a comprar. ¿Y dices que la artesanía tiene futuro? Pues no creo, aunque no me gustaría que eso terminara, pero... ¿Tus hijos saben este oficio? Uno de ellos sí, no está de lleno en esto, pero en tiempos libres sí lo pongo a que me ayude un poco a decorarlo por lo más sencillo. Pero digamos, ¿te gustaría que lo aprendiera igual que tú? Sí, sí, me gustaría que agarrara alguna profesión, pero que sí, igual en los tiempos que tuviera libre, dedicara un poco de tiempo para aprender este oficio. ¿Piensas que los hombres y las mujeres trabajan de manera diferente en qué, digamos, en el oficio? No, yo siento que es lo mismo. Tal vez sea un poquito más creativa la mujer en la decoración. Tal vez, ¿no? Eso me imagino, pero no, yo siento que es lo mismo. ¿Cómo? Digamos, ahí tienen, digamos, que la artesanía, uno cuando tú pintas o estás modelando, manejas los sentimientos, las emociones, todo eso, ¿es importante para eso? Sí, 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 muy importante. ¿Lo manejas? Sí, sí. Alejandro Castillo Velázquez, tengo la edad de 34 años.